Saludos amigos, soy Xavi Llambrick y estamos en un nuevo vídeo sobre puntos de buceo. Esta vez vamos a hablar sobre un punto de buceo que está tierra adentro, está en Coll de Nargó, en la provincia de Lérida, casi llegando al Perineo, cuando vamos en dirección a Andorra. Es la Fon Bordonera, es una cueva, es una cueva muy frecuentada por los buceadores, es un sitio donde con mi otro trabajo vamos bastante a entrenar y de hecho el vídeo que os voy a pasar es de un día que fuimos a entrenar a esta cueva. La cueva es curiosa, tiene las características principales, cuando la primera vez que la visité, que le ve mi cámara de vídeo y mis focos y tal, es que se comía la luz, es una cueva bastante oscura, las rocas del contorno, ya veréis en el vídeo, son bastante oscuras y se comen la luz, es dificilísimo de tener buenas imágenes aquí. ¿Qué podemos hablar sobre esta cueva? Esta cueva es muy frecuentada, una, por la facilidad que tenemos los buceadores para acceder a ella, está literalmente debajo de la carretera, hay una carretera de montaña que pasa por allí y está literalmente debajo, un puente que atraviesa un pequeño barranquillo, pues debajo de ella hay como unas piedras grandes que alguien se dedicó a quitar alguna y debajo apareció el agujero con el agua, con la surgencia de agua. El agua no sale por allí, el agua sale un poco más abajo, que es donde realmente está la Fon Bordonella. La Fon Bordonella no es el sitio por donde entramos, sino que está un poco más abajo y es un sitio muy chulo para hacer excursionismo y tal. Pero lo que nosotros nos lleva, que es la cueva en sí, pues bueno, digamos que como está ya casi en el Pirineo, el agua que le llega del Pirineo, pues el agua suele estar bastante fría, suele ser unos 8 grados, aunque vayamos en verano, suele ser unos 8 grados de temperatura y entonces hay que abrigarse bastante para esta cueva. El acceso es a través, ya digo, hay que bajar un pequeño pozo, lo vais a ver al principio del vídeo, lo habréis visto al principio del vídeo, hay que bajar un pequeño pozo donde alguien instaló una plataforma para poder equiparnos y desequiparnos y a partir de allí empieza la cueva. La cueva tiene un recorrido bastante más largo del que os voy a enseñar hoy. Nosotros en este vídeo hicimos lo que se llama la vuelta corta, que es hasta un pozo que comunica dos galerías y luego vamos por una galería y volvemos por la otra. La galería de Ida sería la galería que se llama de Ariadna, donde empieza a cero metros de donde está la boca de la cueva y bajamos hasta unos 17 metros de profundidad con un recorrido de unos 120 metros, un recorrido que tiene algunos pasos interesantes, hay un estrechamiento, tienes que hacer una S, son pasos interesantes. La cueva se ensucia poco, eso sí, son grandes rocas y si somos cuidadosos no la vamos a ensuciar, no la vamos a ensuciar mucho, no suele tener lodo acumulado en ningún sitio, entonces es difícil y no hay perculación, la perculación sabéis que es cuando nos cae del techo sedimentos que hacemos caer nosotros con el aire en nuestras botas. Vale, pues vamos por la galería Ariadna hasta menos 17 metros y allí vamos a encontrar un pozo, que lo vais a ver aquí en el vídeo, que bajamos por él y este pozo comunica con la otra galería, la galería que se llama inferior, vale, y bueno, pues por esta vamos a regresar hasta la superficie, vale, en la superficie, pues antes de llegar a la superficie vamos a 3 metros, vamos a hacer una pequeña parada de descompresión y vamos a salir, vale, la salida también está muy fácil, es un estrechamiento, lo vais a ver en el vídeo, es un pequeño estrechamiento y tenemos las plataformas aquellas para depositar las botellas y tal, vale, lo único complicado a lo mejor es a través del pozo de acceso a la cueva, pues subir y bajar los equipos, nosotros lo hacemos utilizando el propio puente de la carretera que pasa por arriba, ponemos una polea y la utilizamos para subir y bajar la botellería por ese pequeño pozo que debe tener unos 3 metros de profundidad. El recorrido, como podéis ver en el vídeo, está señalizado, tenemos sido guía durante todo el recorrido, incluso las partes de la cueva que no vamos a visitar en este vídeo. Actualmente la cueva tiene una distancia explorada de casi mil metros, creo que son 955 metros de longitud, falta todavía por explorar partes de esta cueva. El recorrido que yo os estoy proponiendo en esta presentación podemos realizarlo en unos 50 minutos, habríamos de calcular 50 minutos a unos 32 metros de profundidad, teniendo en cuenta que la pendiente es muy suave y que la mayoría de la descompresión la haríamos regresando desde el punto más bajo, entonces nos salen unos 5-8 minutos de descompresión y es muy sencillo. Muy bien, espero que os guste el vídeo, tengo otros vídeos sobre esta inmersión, lo que pasa que en los otros vídeos no hay ninguna explicación, no hay ningún dato ni nada de la cueva. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el agua. ¡Gracias!